¿Cuáles son las sensaciones? Que sigamos con esta buena dinámica, que compitamos, sabemos que los puntos nos vienen muy bien porque nos vuelven a meter en ese grupo de cabeza donde hay mucha acumulación de equipos, sabemos que son tres puntos muy importantes, queremos despedir el año lo mejor posible en casa, un año que ha sido muy bonito para el equipo y espero que los puntos se queden en casa. Hondo, gustora ez, berriro taldarekin egonda, ba, sentxaziak asko zobeak dira, ba, akitorendik, erritmo hartu barde tela eta dinamika honek enjarraitu, baina, bueno, minutuak akumulatzen, hori dagarrantzitsuna, sentxazi honak hartzen, eta, bueno, taldari aldiote modua malaguntzen. Música 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 Música